Hola, buenas tardes. Esta por aparecer mi presentación. Es un mapa que no es claramente universal, sino que es una parte del mundo. Porque en la historia de las democracias, como todos sabemos en los que estamos acá, hay ciclos, como eso muy claramente, especialmente con el impactante cuadro final, bastante impactante el cuadro final. Hay ciclos de prosperidad democrática, de ampliación democrática y ciclos de reducción. Ciclos más cálidos, ciclos más fríos en la historia de las sociedades. Y una de las claves de los ciclos fríos, los ciclos donde crecen las autocracias, es que además de las ventajas, en comillas, que pueden tener las autocracias en la gestión de las sociedades, gestión de los conflictos en las sociedades, hay una imagen que muchas veces proyecta y que además genera desarrollo. Y que es un sistema que en esta época histórica, en esas sucesivas épocas históricas de ampliación, de buena imagen, de buena reputación de las dictaduras, generaba progreso. El surgimiento de la Unión Soviética, además de un montón de otras cosas, puede interpretarse también, y era vista en ese momento, como un régimen político que había logrado llevar un país atrasado, primitivo, masivamente de alfabeto, a convertirse en una potencia mundial. Y eso era gran parte de su atractivo, más allá del ideal de igualdad social. Era, había resuelto, parecía que había resuelto, el dilema de la producción material, el dilema del progreso. En algún momento del siglo XX, se empezó a hacer evidente que ese dilema, perdón, que esa resolución del desarrollo que había logrado la Unión Soviética, era cada vez visto más como una máscara. Y de a poco, se empezó a ver que al revés, no sólo que no era un método que desarrollaba los países, sino que los parecía que los maniataba, los bloqueaba. Y hoy China, parte del atractivo de China, es que nos da la impresión que ha logrado construir una prosperidad muy espectacular, también desde un país primitivo, rural, a una potencia que, yo creo que incluso estas semanas, estos meses, se decía que en algunos indicadores claves del desarrollo económico había superado a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar de esto? Esto salió en el Financial Times este viernes. Y es como el sistema chino está entrangulando a sus emprendedores. Entonces, quizás, estamos entrando en China, y esto es pura hipótesis, en una situación en la cual, como ya vivimos con la Unión Soviética, de la etapa en la cual veíamos a la Unión Soviética como un faro de prosperidad, muchos sectores, muchas sociedades lo veían así. Y hoy lo vemos a China, quizás entramos en una situación en la cual ya el modelo China lo empecemos a ver como ha llegado a un límite y empieza a ser bloqueante, autobloqueante para su propia sociedad. Pero yo de estos temas no sé nada. Yo trabajo más... Y por lo tanto les voy a hablar de las dictaduras latinoamericanas, que son las dictaduras subdesarrollistas. Les menciono tres, obvias. Nicaragua, Venezuela y Cuba. Estas dictaduras subdesarrollistas tienen una cantidad de elementos que el índice Berzelman describe es muy bueno, porque el índice Berzelman, además de los mapas visuales y de los indicadores numéricos por su integralidad, hace muy buenas preguntas en cada país. Muy buenas preguntas. Entonces los textos narrativos, lo que no suele ser habitual en los informes de indicadores, son que los textos narrativos son casi ilustrativos de las cifras. En este caso no. Casi diría que las cifras no alcanzan a contener y los mapas visuales la riqueza que tienen los textos narrativos país por país del índice de Berzelman. A partir de estos índices y de este análisis que hace la Fundación Berzelman, hay un proceso de desindividuación en estas sociedades, en estas tres sociedades que son hoy claramente autocráticas, que es un proceso que es un proceso de desindividuación integral. Política, desindividuación económica, desindividuación social y desindividuación cultural. Es decir, es un ataque a la iniciativa en cualquier plano por parte de la sociedad, tanto de unidades económicas privadas como de unidades económicas estatales. A partir del informe uno puede tomar diez características que tienen estas dictaduras subdesarrollistas. Algunas son muy importantes. La destrucción de la democracia electoral. El control de la libertad de expresión. Convertir a la oposición en disidencia. Hace dos años antes de morirse, de ser asesinado, Navagny, se reúne con los editores del Financial Times en Londres. Y él discute con los editores cómo lo llaman a él en la página del Financial Times. Porque lo llaman disidente. Y él dice, yo no soy disidente, yo soy un opositor. Yo estoy disputando el poder. Estas dictaduras subdesarrollistas logran convertir a la oposición en disidente. ¿Qué es disidente desde este punto de vista? Es un rol testimonial. No es un rol político activo que pone en jaque el poder de esas dictaduras. También es bastante evidente el descontrol de la corrupción. Como mencionó también en el informe, en estas tres dictaduras la corrupción realmente está descontrolada. El estrangulamiento de la iniciativa empresaria, pública y privada. La asfixia de la iniciativa cultural y artística. Y un punto que me interesa enfatizar, que es el siguiente. No son dictaduras bobas. Son dictaduras con una gran capacidad de aprender en aquellos temas que les interesa. Por ejemplo, la política represiva. El índice de Berzelman se habla de tres formas. Tiene una categoría lindísima que es learning process. Learning process. Cómo se aprenden las políticas públicas. Y si los gobiernos, si los países aprenden políticas públicas. Y en este caso, sí. son muy eficaces en aprender la política pública represiva. Con los tres métodos que el método Berzelman o el índice Berzelman señala. Uno, mediante la experiencia propia. Cualquiera que ha seguido las políticas represivas, y a mí me toca seguir mucho estas tres políticas represivas con respecto a la libertad de expresión, saben que el continuo aprendizaje que tienen esas políticas represivas. El segundo factor de aprendizaje es ver la experiencia internacional. Y la ven permanentemente. son expertos realmente para en su radar detectar los cambios que puede haber tanto desde la oposición y las disidencias como desde lo que otras políticas, otras dictaduras realizan para ser más eficientes en su represión. Y por supuesto, el tercer método era recibir consultores y reciben un montón de consultores de política represiva. Ya lo sabemos, hay un internacional de política represiva. Una pésima performancia económica es otra de las características y dos características que me interesan especialmente porque son decisivas. El control migratorio. El control migratorio funciona como una válvula de escape perfecta. Quienes siguen los ciclos de protestas y ciclos represivos en estos países ven como en algún momento de ese ciclo represivo se abren las puertas de la cárcel y después se abren las puertas externas para sacar a los que estaban en la cárcel hacia afuera y eso desinfla casi automáticamente los ciclos de protesta. ¿Vieron ustedes cómo bajó la intensidad de la protesta desgraciadamente en Venezuela desde que fue al exilio en Bustos? Claramente es una válvula evidente de gestión y la segunda clave de la relación de estos países con el exterior son las remesas donde estos tres países reciben una enorme cantidad de remesas que funciona no con el caso de Venezuela porque tiene una exportación enorme de otros productos obviamente pero en Nicaragua y Cuba como un eje central el sostenimiento de una especie de estado bienestar mínimo de la población nicaragüense la población cubana y la población venezolana estos diez factores para mí explican con bastante claridad aunque seguramente se pueden agregar más lo que son estas dictaduras subdesarrollistas en el autobloqueo económico en esta rotura que hacen de la máquina económica Nicaragua está a 126 en el ranking del índice de desarrollo humano en Venezuela el PBI del país desde la llegada de Nicolás Maduro se ha reducido en dos más de tres cuartas partes tres cuartas partes en Cuba por supuesto Cuba siempre nos aporta incluso con tintes literarios nos dice las normas antimonopolio solo se aplican en el sector de las pequeñas empresas privadas para impedir lo que el gobierno considera enriquecimiento o sea claramente si una empresa se está enriqueciendo hay que intervenir así que imagínense si no se le ocurre un mejor mecanismo para destruir el desarrollo económico el colapso migratorio esta capacidad de sacar hacia afuera todo malestar todo 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 proceso crítico en Venezuela como todos sabemos fíjense esos son datos del 2022 ¿no? que tomó del VTI 7 millones y medio de venezolanos se han ido de Venezuela imagínense ahora que todos quienes conocemos venezolanos sabemos que en estas últimas ediciones hubo cierta esperanza hubo cierta esperanza creo que todos hemos tenido conversaciones con venezolanos que nos decían puede ser esta vez y algunos incluso que vivían en Argentina ya estaban preparando la vuelta buscando otra vez coligio para sus hijos allá o pensando cómo en qué momento del año ir para que no afecte el ciclo escolar ¿no? realmente una esperanza frustrada y puede ser obviamente sin duda un nuevo ciclo migratorio en Nicaragua más del 50% de nicaragüenses expresan su deseo de salir del país en el año 2022 las autoridades de Estados Unidos registraron el mayor número de nicaragüenses nunca ha visto que quieren que han entrado a los Estados Unidos o que están queriendo entrar a los Estados Unidos en Cuba que nosotros decíamos ¿qué vamos a aprender ya del exilio cubano? ¿qué nuevo pico va a haber del exilio cubano? bueno ante mi sorpresa en el año 2022 Cuba tuvo la mayor ola jamás existente migración con 300.000 cubanos que fueron a Estados Unidos por lo tanto el colapso migratorio también funciona como un mecanismo de control político sale el malestar y se consolida el control político y las remesas quizá con esto termino funcionan evidentemente como ese estado de bienestar mínimo que permite a los que permanecen mantener ese estado casi de subsistencia pero que pareciera funcionar de alguna forma como un mecanismo de control del régimen en Nicaragua las remesas tuvieron un crecimiento exponencial en los últimos años un nuevo récord de 4.600 millones de dólares fíjense las remesas familiares representaron un 26% del producto interno bruto de Nicaragua en Cuba las remesas es el factor clave detrás de la reciente brecha en ingresos y niveles de vida con un total de alrededor de 3.000 millones en Venezuela algunos no son tan altas las remesas porque algunos de los venezolanos decidieron ir a algunos países que tienen una alta inflación y que cuesta a veces conseguir los ingresos que pretendían tener así que pero fíjense algunos mandan incluso el 60% de lo que ganan pero en sus países de llegada hay inflación y otros problemas por lo tanto este es un factor central de cómo esas dictaduras subdesarrollistas se sostienen tanto el colapso migratorio como el rol de las remesas hay algunas cifras fíjense Venezuela está llegando ya a 6.000 millones de dólares incluso vía cripto como todos saben bueno tanto le gustan las remesas que incluso aparecen en el diario Granma de Cuba cómo tenés que mandar las remesas y cómo las pueden recibir así que imagínense casi es una confesión de parte esto el rol de las remesas en el sostenimiento de la dictadura en Cuba ha llegado un momento en el cual los familiares y los amigos ya no piden que nos manden dólares porque pueden tener dólares pero no pueden tener la posibilidad de comprar porque no existe esos alimentos entonces que piden directamente los alimentos es como hacen la compra en el Coto a Miami y entonces hay unas empresas y en esta nota que apareció publicada todavía en Martí pero también está en la Deutsche Welle hay una señora en La Habana recibiendo tres maples de huevos de una camionetita que les traen desde un depósito que hay en Cuba de una empresa de Miami entonces ya no nos manden plata mandarnos directamente la comida conclusiones finalmente esto termina consolidando a las dictaduras son subdesarrollistas pero son muy estables son muy estables es decir es evidente y todos ustedes saben la diferencia entre legitimidad y estabilidad estas dictaduras son cero legítimas incluso para sus la mayoría de sus funcionarios son cero legítimas pero son tremendamente estables de hecho el propio informe de Berserman dice la dictadura de Daniel Ortega está más consolidada que nunca más consolidada que nunca en Cuba dice también el informe la frustración y la resignación han permeado toda la sociedad y en Venezuela no lo sabemos pero ahí está el lema de María Corina Machado con el que todos confiamos así que esta ha sido la presentación de las familias de dictaduras antidesarrollistas subdesarrollistas muchas gracias gracias aplausos aplausos y ¡Gracias! Gracias.